Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, según la revista económica japonesa Nikkei, que tiene mucho prestigio detrás suyo, pues bueno, ha dicho que, bueno, ha declarado bastantes cosas sobre Konami, ¿no? Una situación que está bastante mal y que, como vais a ver en los siguientes puntos que ha dado la revista, pues es bastante flipante lo que está pasando dentro de Konami. Como ya sabéis, tienen muchos problemas en su reciente declaración de que, bueno, van a hacer juegos solamente para móviles, exceptuando, pues, Pro Evolution Soccer y algún que otro más. Luego también la marcha de Kojima, de Konami y todo esto, pues van a hacer que la compañía, y aparte de estos puntos, hace que la compañía, pues, caiga en un escalafón muy bajo. Los siguientes puntos son los que ha dado la revista. La compañía pasó de juegos tradicionales a títulos sociales más baratos en 2010, cuando Konami creó un juego para móviles llamado Dragon Collection, que obtuvo enormes ganancias a cambio de un bajo presupuesto. Luego también el presupuesto de Metal Gear Solid V ha superado los 80 millones de dólares, un dinero que me imagino que recuperarán con las ventas del juego, estoy casi convencido. Es un juego, pues, que yo creo que lo va a comprar bastante gente y va a estar bastante bien hecho, ¿no? Kojima se ha asegurado de ello, y lo va a hacer. Kojima Productions se conoce ahora como número 8 del departamento de producción. Sus equipos no tienen acceso a internet y solo pueden enviar mensajes entre ordenadores internos. Luego también los empleados que dejan la oficina durante los almuerzos son monitorezados con tarjetas de tiempo. Aquellos que regresan tarde, pues, se les anuncian los nombres a toda la empresa. Hay cámaras en los pasillos de la oficina para vigilar los movimientos de los empleados de Konami. Luego también la mayoría de los empleados de Konami no tienen sus propias direcciones de correo electrónico. Desarrolladores de Konami que no se ven tan útiles son reasignados como guardias de seguridad o personal de limpieza. Esto incluye a los productores que trabajaron en títulos grandes. En 2013, el periodo cajones Asagi News informó sobre un ex empleado de Konami que supuestamente pasó de desarrollo a trabajar en una máquina de recreativas de Konami. Que le condujo a una depresión, obviamente. Así que, bueno, básicamente, pues esto es lo que está pasando dentro de Konami, ¿no? Incluso la gente, pues que, como he repetido en el último punto, que no son útiles, pues los ponen a limpiar o de guardias de seguridad. Todo esto no está confirmado, pero bueno, viene de una revista que es bastante importante y prestigiosa. Y no hay que dejarla de lado. Yo no sé qué va a pasar en Konami, si va a acabar en la ruina o qué va a pasar. Pero lo que está claro es que no está en su mejor momento. Y muchas cosas malas están pasando en Konami, realmente. Así que, bueno, nada más, chicos. Esto ha sido todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.